El gobierno no ha ordenado la represión violenta. Nos duele profundamente que en el marco de las recientes manifestaciones... El gobierno del Perú lamenta profundamente la trágica pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de las manifestaciones y actos de violencia. El Ministerio Público ya ha iniciado los procesos de investigación previstos en la ley para establecer las responsabilidades penales individuales que correspondan.